Y bueno, pues ha habido estos partidos, pues el de Toñalón de Armelilla y hoy, pues en esos pequeños detallitos, pues que tú has tenido la posibilidad de ponerte por delante, no lo has hecho, y el otro equipo si lo ha hecho. Pues bueno, seguir, mejorar, para que te generen todavía menos, y tú que generes más y si has dado más esfuerzo de cada uno. ¿Estás preocupado por esta pequeña dinámica para la de todos? No, no estoy preocupado porque tengo mucha confianza en los jugadores que tenemos, creo que son muy buenos, vamos a estar arriba, estoy seguro, ahora estamos pasando. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, o sea, lo tengo muy claro, creo que el poder hacer un gran año pasa desde superar momentos difíciles, y creo en eso, ya lo hemos vivido aquí desde los dos años prácticamente que llevamos, que ha habido también situaciones difíciles. Ahora me viene a la cabeza, pues el día que perdimos en Torrijjo, que nadie apuestaría nada, y yo estoy tranquilo porque veo a los jugadores son muy buenos, y me da pena por ello, porque creo que el trabajo que ellos están haciendo, pues no se está viendo reflejado en puntos, pero bueno, que cambiará, y esto es lo que se va a hacer otro día en casa. Vamos a hacer un buen partido, vamos a marcar el gol, y van a ir la décima, empezaremos a mejorar las cosas, es solo vuestro equipo. ¿Se ha acabado la inicio de temporada, quizá, perdiste siete jornadas antes y no visteis esperar por este inicio? Sí, bueno, nunca sabes, siempre tienes las esperanzas de sacar más puntos, pero bueno, estamos empezando, como quien dice, llevamos ocho puntos, llevamos pocos para lo que nos gustaría llevar, pero bueno, queda mucho y está todo abierto y queda toda la Liga. Me dice Francisco Lorenzo de la Tática y Deportes, felicitarte por la gran valentía de tu equipo hoy aquí en Municipal del Paso, hemos visto un gran partido, dos equipos a ganar, el fútbol tiene esto, se viene de ganar, se ve la competición en una categoría muy competitiva, con equipos sin duda compitiendo por llevarse los puntos, hoy ha tocado el paso, ¿cómo has visto el partido? Sí, pues como tú dices, es una categoría que es muy competitiva, que todos los rivales te complican las cosas, que está muy igualada y que se entienden detalles, pero bueno, esos detalles son los que hay que hacer hincapié para ser mejor, y pues bueno, mejorar de calidad para todo lo que viene. Oye, ¿cómo viste el estadio municipal del Paso, la afición? Bien, el estadio me ha encantado, me parece muy aconcedor, muy bonito, y luego la afición espectacular, la verdad que felicitaros porque es muy educado y la verdad que da gusto venir a Campos así, igual a Campos así. Gracias, amigo. Muchas gracias.